Hola, soy Max Lennox Amamé Hueda, jefe de la Oficina Desconcentrada de Amazonas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OF. Los invitamos a nuestra oficina para poder absolver sus consultas y plasmar sus denuncias ambientales. Además, estamos encantados de compartir con ustedes las acciones de fiscalización ambiental que desarrollamos dentro de nuestra región. Asimismo, las municipalidades pueden asistir a las asistencias técnicas en materia de fiscalización ambiental. Estamos ubicados en Girón Libertad, 1322 Chachapoyas. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Y nuestro canal telefónico es el 982-983-074. En OEFA, protegemos el ambiente. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.